Dios en sus manos, amén, sé que el tiempo corre, ahí hay embusión del tiempo, amén Cuando todos tengan la palabra de Dios en sus manos, vayan al libro de Jeremías capítulo 18 versículo 1, amén Vayan Jeremías capítulo 18 versículo 1, amén, cuando todos lo tengan pueden decir amén Amén, leemos todos en el nombre de Jesús, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te de oír mis palabras, amén Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre una rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla, entonces vino mi palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano El versículo 12 dice que el pueblo dijo Y dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón, amén Se lo voy a leer rápidamente en la versión nueva traducción viviente El versículo 2 dice así, baja al taller del alfarero y allí te hablaré Así que hice lo que dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno Pero la vasija que estaba formada no resultó como él esperaba Y así que la aplastó y comenzó de nuevo, amén Quiero predicarte un momento bajo el título Por favor, por favor déjame formar tu carácter Amén, oremos todos en el nombre de Jesús Señor Jesús, en esta hora Señor estamos delante de ti Mi Dios porque creemos Señor que sin ti no somos nada Señor Jesucristo Señor estamos delante de ti para que en esta hora Señor Puedas formar Señor nuestro carácter, puedas enseñarnos Señor a vivir una vida Vida íntegra delante de ti Señor Jesucristo Mira Señor todo espíritu contrario a tu obediencia Señor Lo echamos fuera en el nombre de Jesús Que tu presencia se derrame sobre este lugar Usa mi vida Señor con humildad Señor para transmitir tu mensaje Con amor Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén Puede sentarse a dar un fuerte aplauso al Señor Amén Iglesia cuántos de nosotros hemos pasado en algún momento por un proceso Amén, creo que todos Amén Y si alguno siente que no ha pasado un proceso En algún momento lo va a pasar Y es que es necesario Amén Yo creo que los que hemos venido a casados Los primeros casados que se hicieron Estaba la hermana Yamila, el pastor La hermana Yamila nos contaba de cómo fue su inicio Y fue bastante duro No era precisamente qué paralítico era el que se paraba Era siendo probada la fe Amén, un proceso para la hermana Yamila Un proceso para el pastor Y un proceso que pasaron con Edwin incluso Amén Pero todo esto es necesario Amén Hay algo que me llama mucho la atención aquí Mi hermano, mire Yo creo que usted ya sabe Los que algo me conocen Yo soy como entre predicación y enseñanza Así que ténganme un poquito de paciencia Amén Si le doy muchos versículos Ténganme paciencia Amén Ahí mi hermano en la multimedia Le agradezco Mi hermano Algo en este versículo es que El Señor nos ejemplifica a nosotros O nos simboliza como el barro Amén Donde el Señor es el Señor Y donde el torno o la herramienta Son las circunstancias de la vida Que el Señor va a usar bajo su control Para moldearte Esas que nadie de nosotros Por lo general queremos pasar Pero que son muy necesarias Y el Señor le dijo a Jeremías Mira, ve, mira Ve al taller del alfarero Porque así Tal cual como lo ves trabajando Es como quiero trabajar contigo Es tal cual Amén Y la razón por la que le coloqué a este título Por favor Déjame formar tu carácter Es porque mi hermano Mire, yo creo que La hermana Yamila Es una experta en esto Sabrá que todos tenemos una personalidad Un temperamento Y un carácter Amén Pero algo de lo que el Señor Está muy interesado Es en formar Y moldear nuestro carácter Estuve investigando Yamila, me corrige Si estoy equivocado Dice que la personalidad Del carácter Y el temperamento No son lo mismo Sin embargo Tendemos a siempre Hablar del carácter Y realmente Terminamos confundiéndolo Con el temperamento Y viceversa El temperamento Si se tiene comprobado Que hace referencia A la dimensión biofísica De la persona O sea Mucha de ella Viene por la genética De nuestros padres Es decir Que el temperamento Es el humor Predominante En una persona Por lo general La ciencia Lo llama como Los temperamentos Sanguíneos Melancólico Colérico Y flemático Donde algunas de ellas Dan a entender Que una tiene Un humor variable Otras son individuos Que se pueden entristecer Con mucha facilidad Que son muy soñadores Otros que tienen Sentimientos muy impulsivos Y una voluntad de hierro Como tal vez la tenía Pedro Y otros simplemente Son un poco distantes O un poco fríos Amén Sin embargo El carácter Es la manera En que una persona Reacciona habitualmente Frente a una Situación Circunstancia O acción Predeterminada O determinada Esto quiere decir Que la forma En como hoy Enfrentas Situaciones difíciles O como eres En el día a día Es debido A lo que permitiste Que te influenciara Incluso Desde temprana edad Dicho en otras palabras El carácter No es algo Que sea producido Por nuestro cuerpo Sino que algo externo Debe influenciar En nosotros Para que con el tiempo O el futuro Demostremos Quienes somos Realmente Sea para bien O para mal Pero también Nos ayuda A testear Como enfrentamos Los problemas Hoy Amén Por esto hermano Es importante Las pruebas Que forman Tu carácter Amén En resumidas cuentas Se puede decir Que un buen ciudadano En un país Debe permitir Que las leyes Que son Correctamente Morales De un país Te formen Cosas tan sencillas Como anda por la acera No debe pasar Se da el paso Usted llega un momento Donde no tiene que Ver las señales Para entender Que esto debe ser así El país Con leyes Correctamente morales Formó un carácter Amén Para ser un futuro Buen hijo Buen hija O un joven Escucha bien joven Debes permitir Que los padres Y las autoridades Que Dios te ha dado Influyan en tu vida Obedeciendo A Dios En todo Y con amor Para que sea formado Un futuro En un futuro Un buen carácter En tu vida Para que tu testimonio Hable bien Y sea delante De muchos Un ejemplo A seguir Y tengas un carácter Formado por Dios Digno De admiración Por verbios Capítulo 6 Versículo 20 Dice Hijo mío Escucha el mandamiento De tu padre Y no ignores La enseñanza De tu madre Átalos A tu cuello Escríbelas En tu corazón Y te guiarán Por donde quiera Que vayas Y te cuidarán Cuando duermas Y te hablarán Cuando despiertes Amén Iglesia La única manera De que cada día Seamos mejores Hijos de Dios Es que cuando Venga el día malo Saber cómo resistir Es permitiendo Que Dios Forma un carácter Dentro de nosotros Sea cual sea El método Que Dios use A veces A veces no nos gusta Pero es necesario Amén Jeremías Capítulo 17 Versículo 7 El 8 Dice Bendito el varón Que confía en Jehová Y en cuya confianza Es Jehová Porque será como Árbol plantado Junto a las aguas Que junto a las corrientes Echará sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Esto es interesante Iglesia Porque si algo Nos dice este versículo Es que cuando No venga el calor Nos habla de un calor Presente Y de una sequía Presente La pregunta es Cómo este versículo Nos habla Para darnos a entender Que nosotros Podemos Seguir dando fruto Mi hermano La única forma Es que permitas Que Dios forme Un carácter En tu vida Con un proceso Pero cuando Tú permites Y no te resistes Y permites Que Dios comience A orar Ocurre esto Serás como Un árbol Buen plantado Junto a las corrientes De agua Amén Que junto a corrientes Echarás tus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año De seguida No se fatigará Ni dejará De dar su fruto Amén Miren hermano Algo Que realmente Nos salva Yo sé que tal vez Por aquí Antes Antes de Que saque algo Debajo de su asiento Me lo vaya a tirar Permítame explicarme Porque yo sé que Cuando hablamos De que te da La salvación Es normal Que todos digamos Es por gracia Amén Y gloria a Dios Pero hermano Hay algo Que te empuja O que te Mantiene seguro A que Puedas disfrutar De la salvación Que Dios tiene Para ti Y eso Es el carácter Que tú permitas Que Dios Forme en ti Lucas capítulo 10 Versículo 17 Dice El Señor Jesús Mandó a que Evangelizaran Y mandó A sus discípulos A cerca de 70 Personas A que Proclamaran El evangelio Y termina diciendo Volvieron los 70 Con gozo Note esto Dijo Señor Aún Los demonios Se nos sujetan En tu nombre Y le dijo Y él dijo Yo veía A Satanás Caer O descender Del cielo Como un rayo Y aquí quedó Y potestad Ustedes De hallar serpientes Y escorpiones Sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os daña Pero Y aquí viene el pero Pero No os regocijéis De que los espíritus Os sujeten Sino regocijaos En que vuestros nombres Estarán escritos En los cielos Mi hermano Mire Este último texto Sino que regocijaos De que vuestros nombres Estén escritos En los cielos No pasa No pasó de repente Algo Tuvo que pasar En estos discípulos Para que esto se cumpla ¿Y sabe qué es eso? El proceso Esos momentos De esos Alrededor de tres años Probablemente Que el Señor Invirtió tiempo En ellos Para que Llegado Este momento Él les dijo Si los demonios Se te van a sujetar Porque te voy a dar Autoridad Pero no te regocijes Tanto en eso Sino que tu nombre Estará escrito En el libro Amén Pero eso es porque Pasaron un proceso Para que Ahora tengan un carácter Formado en sus vidas Amén El proceso El proceso El proceso por el cual El Señor Nos hace pasar Forma en nosotros El carácter Como hijos de Dios Mi hermano Y eso es importante Y no se asuste con esto Pero es mucho más Importante Que las obras Sobrenaturales Que Dios pueda hacer A través de ti No estoy diciendo De las obras Sobrenaturales Que Dios hace en ti Sino de las obras Sobrenaturales Que Dios pueda hacer A través de ti El carácter formado Mi hermano Es mucho más Importante Y usted dirá Hermano Jaro Demuéstremelo Bíblicamente Mateo capítulo 7 Versículo 22 Al 24 Dice Mi hermano Mire esta es una De las cosas Que a mí Personalmente Yo no sé tu iglesia Pero a mí Más me da temor Cuando llegue ese día Muchos me dirán En aquel día Señor Señor Mi hermano No le está hablando A doctrinas falsas No le está hablando A otras iglesias Le está hablando A hombres y mujeres Que tienen autoridad Nunca confundas Este versículo Muchos dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Esas son obras Sobrenaturales Hombres y mujeres Que tienen autoridad De Dios Y entonces Le declararé Nunca Os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Yo me pregunto Yo me pregunto Lo siguiente ¿Qué puede hacer Que alguien Que Dios lo usa Para que paralíticos Se levanten Para que Cientos o miles De demonios Se han echado Fuera de cientos De personas Para que Lo use Para hacer milagros Prodigios Para que Predique hermoso Y tantas cosas Y al final Al final El Señor Le puede decir Apartado de mí Hacedor de maldad Dios mío ¿Qué es Lo que puede Haber sucedido En ese grupo De personas Que todos Iglesia Nos incluimos Si no tenemos cuidado ¿Qué puede pasar allí? ¿Sabes qué es? Que disfrutaron Hermana Yamila De los dones De los talentos De cómo Dios Los quiso usar Pero cuando El Señor Quiso hacerlos Pasar por un proceso Se resistieron Mi hermano Lo siento Pero arriba El Señor No va a mostrar Una lista Y no va a decir Felicitaciones Hermano Fidel Porque expulsaste Tres mil demonios Ven la cuenta Lo que va a ver Del hermano Es cuánto De Dios Hay en él Y para que eso Suceda Tienes que pasar Un proceso Porque ese proceso Va a formar Un carácter En tu vida Amén Mire La fe Y la confianza Que tenemos En Dios Para nuestra salvación No es medida Por cuánto Dios Nos use Iglesia Esto es muy Importante No envidias Cargos No envidias Proeza No envidias Cosas Lo que hay que Predorminar En nuestra vida Es cuánto De Dios Hay en nuestra Vida Que cuando Dios Venga Usarnos Amén Mira hermano ¿Sabes qué? Es difícil Y creo que En algún momento Alguien lo ha hecho Y si no lo ha hecho Gloria a Dios Manténgase así Pero cuando tú pasas Una situación Muy difícil Tendemos A cuestionar A Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy En tu casa Me pasa esto? Esto le debería De pasar Al incrédulo Y no a mí Esto le debería De pasar Incluso No sé Al hermano Nuevo Y no a mí Que llevo Tantos años En la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese cuestionamiento Mi hermano Mira lo que no Te estás dando Cuenta Es que Dios Está a punto De pulirte Como un diamante Y no te estás Dando cuenta Porque lo que Dios Está intentando hacer Es justamente Hacerte pasar Por una prueba Para formar Un carácter Amén Mire Y te dirá Hermano Harold sí Pero no lo creo Tan así Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 6 Dice así Mi hermano Y esto es Para cualquier hermano Que está pasando Hoy cualquier proceso Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Lo que te indica Es tranquilo Que el proceso No va a durar Toda la vida Tranquilo Por eso dice Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis Que ser Afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Se ha hallado En alabanza Y gloria Y honra Cuando sea manifestado Jesucristo ¿Saben lo que quiere decir Este versículo? El día Que venga El Señor No va a ver Precisamente Cuántas Proezas Hiciste Sino cuánta fe Tuviste En el momento De la prueba Iglesia Esto es Mi hermano Esto es interesante Amén Si quieren Aplausos al Señor Me llama la atención Que dice Y ese día Va a ser Hallada En alabanza Gloria Y honra La fe Que tuviste En medio De la prueba Porque eso Formó tu carácter Hermano Yo sé Que si digo ¿Por qué Estamos hoy Aquí en este lugar? Yo sé Que mucho Vamos a decir Por la gracia De Dios Y la misericordia De Dios Y gloria A Dios Pero la verdad Es que la razón Por la que usted También está aquí Es porque usted Ha pasado Por pruebas Usted ha sabido Que Dios No es que esté Siendo malo Con usted Sino que usted Ha comprendido Que es que Dios Está permitiendo Estas cosas Y usted sigue Aquí hermano Usted sigue En este lugar ¿Sabe por qué? Porque usted Ha aprendido Que usted Desea Que Dios Forme un carácter En su vida Amén ¿Alguien recuerda Aquí la historia De María y Marta? Creo que sí De María y Marta La iglesia Eran muy amigas Del Señor Jesús El Señor Jesús Amaba a estas mujeres Pero hay algo curioso Cuando el Señor Viene a su casa Lo primero Que el Señor Jesús Hace sentarse Y María Deja la cocina Y va a adorar Al Señor Y a escucharlo Mientras que Marta Sigue en la cocina Y esa es justamente La razón Por la cual Le llama la atención Y le dice Hey Marta Lo que está experimentando María Yo no se lo voy a quitar Pero ¿sabe qué? Falta que muera Lázaro Para que Marta Comience a cuestionar Mucho a Jesús Pero María Es la única Que en esta historia Nos muestra Que pudo hacer Que el Señor Jesús Se quebrantara ¿Sabes por qué? Porque María Era esa mujer Que sabía Que el protocolo Es bueno Que la predicación Es buena Que el canto Es bueno Que la fotografía Es buena Que la multimedia Es buena Que el asear Es bueno Pero hay un momento Donde el protocolo Tienes que pararlo Y tienes que hacer Como María Y ir Como María Al altar de María Y comenzar A adorar al Señor Mi hermano Como decía El pastor Elías La verdadera bendición Está entre La cocina de Marta Y el altar de María Es la única forma Que tú y yo Podamos tener Una vida Equilibrada Sin embargo Esa muerte De Lázaro Y esa resurrección De ese hombre Ayudó a formar Un carácter En estas dos mujeres Amén ¿Sabes qué? Algo que me impresiona Iglesia Es Por lo general Nosotros sé Que tenemos Siempre a Judas Como el peor De los peores Y por obvias razones Y tenemos a Pedro Muy en Muy ensalzado Pero iglesia Judas Y Pedro Ambos Recieron Al maestro El mismo día La misma noche A mí lo que me llama La atención Mano Fidel Es ¿Qué es lo que hace Que aunque los dos Traicionaron Al maestro El mismo día La misma noche El uno Es ahorcado Y no hay esperanza Y para el otro Hay una restauración De su ministerio ¿Se ha puesto usted A pensar en eso? Sé que a veces Lo pensas muy poco Porque dicen No, es Judas Y Pedro Pero la verdad Es que lo traicionaron La misma noche El uno Lo traicionó Por codicia Mi hermano Pero el otro ¿Sabe por qué Lo traicionó? Porque Pedro Es el tipo Era el tipo De hombre Que su imagen Era más importante En los libros Sinóticos Que son Mateos Lucas Y Marcos Dicen Que él Durante tres ocasiones Negó al maestro Pero solamente Un evangelio Dice que él Juró Y maldijo Y dijo No conozco A ese hombre Luego que le dijo Yo daré mi vida Por ti Eso es una alta Traición Mi hermano No sopese El pecado De Judas Y de Pedro Ambos Traicionaron Al maestro La misma noche El mismo día Ambos Lloraron Amargamente Pero el uno Cerco Y no hubo Esperanza Pero el otro Con el tiempo El señor Lo restauró Lo que me llama La atención Es por qué Puede ser Que el señor Quería más A Pedro Puede ser Amén Mire Déjenme Le listo Las vivencias De Pablo De Pedro Y Judas Ambos Eran apóstoles Del señor Tanto Pedro Como Judas Se les predicó El mismo mensaje Tanto Pedro Como Judas El señor Jesús Los amaba Tanto Pedro Como Jesús El señor Le enseñó Cómo orar Tanto Pedro Como Judas Les permitió Ver el milagro De la multiplicación De los panes Tanto a Pedro Como a Judas Vinieron Cuando el señor Le dijo Al mar Y a los viejos Que se pararan Y se callasen Judas Estaba en la barca Cuando el señor Jesús Caminaba Sobre el mar Y Pedro Le decía Señor Si eres tu Manda Que yo vaya Amén Mi hermano Judas y Pedro Eran hombres De su confianza Y aún más Judas Pues era el responsable De la administración Económica De todos los apóstoles Si usted me lo pregunta A mí Iglesia Judas Era una persona Muy de confianza Del señor Jesús Si lo vemos Desde el punto De vista humano Iglesia Se puede decir Que los once apóstoles Dependían en gran manera De Judas Porque cuando Ellos necesitaban comer Cuando ellos Necesitaban dormir Todo lo que fuese Soltar algo de dinero El que tenía La jurisdicción Era Judas Yo creo que Si aquí El pastor Le decimos Hermano Si se cambia La tesorera De la iglesia Lo que va a pensar El pastor Es Quien de confianza Tengo Para hacerlo Tiene que ser Alguien de mucha Confianza Para hacerlo Y esto Precisamente Era Judas Amén Tanto a Pedro Como a Judas Iglesia El señor El mismo creador Del universo Le lavó Los pies Amén Sin embargo El mismo día Y la misma noche Traicionaron al maestro Mateo capítulo 26 Al 47 Dice Mientras todavía Hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él Mucha gente Con espada Y palo De parte De los principales Sacerdotes Y de los ancianos Del pueblo Y el que le entregaba Judas Le había dado Una señal Diciendo Al que yo besare Ese es Prendedle Y enseguida Se acercó Jesús Y dijo Salve maestro Y le besó Y el señor Jesús Dijo Amigo ¿A qué Vienes? ¿Sabes qué me llama La atención? Esa palabra Amigo En los salmos Hay una Profecía Acerca de Judas ¿Sabes qué dice? Salmo 55 12 Porque no me Afrentó Un enemigo Lo cual había Soportado Ni se alzó Contra mí El que me aborrecía Porque me hubiese Ocultado de él Si no tú Hombre Al parecer Dice Al parecer Íntimo mío Mi guía Y mi familiar Que juntos Comunicábamos Dulcemente Los secretos Y andábamos En amistad En la casa de Dios Salmos 41 9 Habla de Judas Y dice Aún el hombre De mi paz En que yo Confiaba El que de mi pan Comía Alzó Contra mí Su calcañar Y Juan 13 y 18 Lo termina Confirmando Diciendo El que come Pan conmigo Levantó Contra mí Su calcañar Pero Pedro Iglesia No es tan diferente Mateo 26 69 Dice Pedro estaba sentado Afuera en el patio Y se le acercó Una criada Diciendo Tú también Estabas con Jesús El Galileo Mas él negó Delante de todo Diciendo No sé Lo que dices Saliendo De la puerta Le vio otra Y le dijo Que estaban Tú también Estabas con Jesús El Nazareno Pero él negó Otra vez Con juramento No conozco A ese hombre Un poco después Acercándose De los que por allí De los que por allí Estaban Dijeron Pedro Verdaderamente También tú eres Uno de ellos Porque aún Tu manera De hablar Te descubre Entonces Él comenzó A maldecir Y a jurar No conozco A ese hombre Y enseguida Cantó el gallo Y entonces Pedro se acordó De las palabras Del Señor Jesús Lo que me llama Aquí la atención Mi hermano Es Porque se dice De Judas Hay de aquel Hombre Por quien el hijo Del hombre Es entregado Bueno le fuese A ese hombre No haber nacido Pero de Pedro Dice Pero tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Aden No prevalecerán Contra ella Porque de Judas Se dice Que después Que traicionó Al maestro Y dio las 30 Monedas Salió Y se ahorcó Pero de Pedro Se dice A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Y todo lo que Atares en la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que Desatares en la tierra Será desatado En los cielos Porque el uno Muere muy joven Sin haber conocido El propósito Que Dios tenía Para su vida Y el otro Muere de anciano Conociendo Y sabiendo Que fue la generación Que Dios escogió Para llevar O trazar La historia De la iglesia ¿Por qué iglesia? ¿Sabes qué es? Judas Nunca permitió Que el Señor Jesús Lo corrigiese El Señor Jesús Pasó tiempo con él Lo corrigía Porque estaban Las mismas palabras En las mismas palabras En las mismas predicaciones Pero su corazón Lo único Que le importaba Era el mismo Pero a Pedro A pesar de que El Señor un día Le dijo Apártate de mí Satanás A pesar de que Un día le dijo Ey Pero no No hables locuras Tú no puedes Dar la vida por mí Tú me vas a Interaccionar La diferencia Mi hermano Es que Judas Nunca permitió Que el Señor Formara un carácter En él Pero sí Pedro Amén Luego que Judas Se ahorca Y dice la palabra De Dios Que cayendo Sobre piedras Filosas Se abrió En dos Y sus vísceras Sus intestinos Se esparcieron Pero sabe Que de Pedro Se dice Que después De la resurrección Él iba caminando Junto a la playa Y Juan le dijo Pedro El maestro Y dice Que poniéndose La ropa Pedro Fue a la playa Y el Señor Que le dijo Fue Pedro Me amas Sabe Que significa Eso La restauración De su Ministerio Hermano Usted dirá Hermano Que es lo que Te quiero decir Hermano Que es lo que Que me quieres decir Con este mensaje Hermano Mira El libro de Jeremías Como comenzamos Leyendo En un principio Decía Ve a la casa Del alfarero Y aquí Que él trabaja Sobre la rueda Hermano Mire Nadie aquí Tiene por qué Decirle al Señor Señor Ya es momento De que me comiences A hacer pasar Por el proceso Ni si lo ocurra A su tiempo Eso va a llegar Amén Pero usted Sabe muy bien Cuando ese proceso Está tocando su puerta Usted lo sabe Iglesia Y cuando eso Llega Mi hermano No resistas El proceso Hermano Mira Cuando el Señor Te esté llamando Y te diga Hey iglesia O mi hermano Hijo Hijo Mira Es momento Ya estás bien Ya disfrutaste Un poco Pero es necesario Que ahora Vengas Y te montes Sobre esta rueda De torno Y te tengo Que comenzar A moldear Porque hay cosas Que debo formar En tu vida Y eso Mi hermano Tienes que aceptarlo Amén Ya para finalizar Mira mi hermano Isaías 55 8 Dice Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Y mis caminos No son vuestros caminos Dice Jehová Porque como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Jeremías 17 8 Dice Porque será Como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Amén Yo sé cuánto Le da un aplauso Al Señor Amén Mira iglesia Hace alrededor De 6 6 7 años Que ahora lo tengo En Chile Creo yo Si no recuerdo Yo nací en el Evangelio Iglesia Y yo soy familia De pastor No padre No hijo Pero sí familia Tíos de pastores Toda mi familia Todas Están en la congregación Todas sirven en algo Muchos son pastores Muchos Tienen cargos Trabajan toda su vida En el Señor Pero mi proceso El mío Aunque yo nací En el Evangelio Pasó Cuando llegué A este país Según yo Conocía Al Señor Aunque había nacido Aunque sentía La presencia de Dios Aunque lloraba En la presencia de Dios Aunque había Prodigios y milagros En la presencia de Dios Y yo los veía Pero fue aquí Donde realmente Me di cuenta Que es conocer al Señor Hermano no me malentiendas Pero hay momentos Donde ni la hermana Yamila Ni donde el pastor Ni donde el copastor Ni tu líder Va a estar contigo Y es necesario Que a veces suceda así Va a haber momentos Donde vas a estar Solo Incluso Me atrevo a decir Que aunque tú los llames No van a contestar Y no porque no quieran Sino que van a haber momentos Donde Dios te llame Y dice Ey necesito Que pases tiempo Conmigo Mira iglesia No pretendo Exagerarte las cosas Pero llega un momento De mi vida Y mi padre no sabe Y ojalá no esté viendo esto Donde yo Hermana Yamila Tenía O para devolverme A mi casa O para comprarme Un pan O para ir a la iglesia Pero no las tres Y a veces El hambre Vale más Así que allí No aguantaba el hambre Te voy a ser muy sincero Hermano No aguantaba el hambre Ahí tomaba un pan Y un vaso de agua O tres vasos de agua Intentaba llenarme el estómago Sabiendo muy bien Que no podía devolverme A mi casa Así que lo que me tocaba Es lo siguiente O caminar a mi casa Que era bastante lejos O ir a la iglesia Que era bastante lejos Y tener que alguien Tuviese misericordia de mí Para que luego Me llevase a la casa Y a veces Tenía que Caminar a la iglesia Muy lejos Y a veces No había mucha misericordia Y tenía que después Caminar a la casa Y fue frustrante ¿Sabes qué es frustrante María Yamila? Que en el trabajo Que yo tenía en ese tiempo Yo veía Como mis compañeros De trabajo Esperaban que llegara El último del mes Para irse Viernes en la noche A tomar alcohol Y fumar marihuana Y meterse drogas Y yo decía Señor ¿Cómo es posible Que el incrédulo Prospere más que yo? ¿Por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo estoy En esta situación? ¿Por qué ellos le van bien? ¿Por qué ellos Tienen tanta paz? Y a mí me pasa esto Mi hermana Había momentos Yo ni siquiera tenía Para nada Y lo único que hacía Era mi hermana Yamila Poner mi boca En el grifo del agua Y llenar lo más posible Mi estómago Para sentir algo Pero iglesia Hay un momento Donde Dios Te hace pasar Por todo eso No porque te quiera castigar Sino porque te va a usar De una forma Que cuando te use No vas a ser egocéntrico No vas a ser arrogante O iglesia Si sabes que Hoy en día Esos jóvenes Probablemente Siguen drogándose Y yo ya estoy aquí Predicándote La palabra de Dios Estoy casado Con una hermosa esposa No digo iglesia Que tú vayas a pasar El mismo proceso Que yo Tranquilo Pero hay un momento Cuando le dije Señor basta Es momento De que yo pase Mi proceso Haz Lo que tú quieras Conmigo Hermano Mira Sea cual sea El proceso Que tú estés viviendo No hagas Lo de Judas Nunca Se dejó corregir Nunca Sabes Porque él no pudo Soportar el día malo Porque no permitió Que el Señor Formara un carácter En él Ese fue el problema De Judas Vio los milagros Estuvo allí Y sin embargo Fue como ver A otro hombre Amén Mi hermano Sea La situación Que sea Que estés pasando Te quiero decir En el nombre de Jesús No es el diablo Tranquilo Tranquila Es que Dios Está haciendo algo En tu vida Soporta el proceso Permite que El alfarero Te moldee Lo que es necesario Pero no es el diablo Tranquilo Tranquila Es que Dios Está haciendo Algo Amén Ponte de pie Iglesia ¿Alguien conoce Aquí a la hermana A la hermana Liber? Vamos con esa hermana Liber ¿verdad? Digan lo que Ustedes quieran De la hermana Liber Usted la ve Con el mismo Color de piel Tal vez con el mismo Vestido que a veces Trae El mismo color De cabello Todo Pero hay algo Que ustedes No ven Y es que por dentro La hermana Liber Es otra Liber ¿Sabe por qué? Porque aunque ella Crea en el Señor Ella nunca se imaginó El proceso Que iba a pasar Ella nunca se iba a imaginar Que le iban a donar Prácticamente Algo que costaba Como 30 millones De pesos Ella nunca se imaginó Que le iban a atender Como le iban a atender ¿Sabe qué le quiero decir esto? Que si la hermana Liber Llegara a pasar Por algo Similar Nuevamente Es más fácil Para ella Porque Dios Ya ha formado Un carácter Y sabe Cómo Actuar Amén Usted le dirá Hermano Fidel Que me decía Veía a mi esposa Llorar mucho En las noches Por el dolor Nunca Se quejó Pasó Su proceso Y como todos Nosotros Hemos pasado Un proceso Iglesia Como todos Cada uno Nosotros Está pasando Algún proceso Tranquilos No es el diablo Es que Dios Está haciendo Algo Y mi hermano Igualmente se lo digo Si usted está Muy tranquilo Por favor Por lo menos Acuérdese De este mensaje Para que cuando En algún momento En el futuro Llegue la prueba Y el Señor Te quiere decir Ey es momento De que pases Por mi torno Porque necesito Moldear Ese barro Nunca Te resistas Amén Iglesia Si tú quieres Pasar adelante Puedes pasar Si hay alguna Necesidad en tu vida Tú puedes pasar Si no quieres Pasar Está bien Pero yo creo Que aquí todos Pasamos Por algún proceso Estamos pasando Por eso Que a veces Ni al propio Pastor Ni a la hermana Yamila Se la contamos Esas cosas Que a veces Usted llora A solas No te resistas Al proceso Permite Permite que Dios Obre en ese proceso Amén Así que vamos Así que vamos A orar Amén Así que alce Sus manos Amén Vamos a orar Aquí y ahí Personas que obviamente Están pasando Un proceso Amén Iglesia Y por mí Yo sé que te lo he dicho Muchas veces Pero déjame Decírtelo otra vez En el nombre de Jesús No es el diablo Es que Dios Está haciendo algo En tu vida Tranquilo Tranquila Amén Oremos en el nombre De Jesús Señor Jesús Delante de ti Señor Estamos Una vez más Reconociendo Que sin ti Somos nada Señor Así como el cielo Señor Es más alto Que la tierra Así son mis pensamientos Dice tu palabra Más altos Que los vuestros Y mis caminos Más altos Que los vuestros Adiós Más altos